Hola, mi nombre es Javier Gallego, soy de Alicante y trabajo en la Universidad de Alicante. Mi proyecto es la detección de vertidos de petróleo y también la detección de cuerpos flotantes a partir de datos de imagen aérea mediante técnicas de Deep Learning. Una aplicación de este tipo puede ser de gran utilidad dado que los servicios de salvamento no cuentan con ningún sistema que automatice esta tarea, sino que lo tienen que hacer todo de forma manual. Y gracias a los recursos de la HPC he sido capaz de evaluar muchas más configuraciones con las que he podido obtener mejores resultados para este problema.